Buenas con ustedes Jeringa y Don Quediondo, ok espero estuvesen una entrevista para la revista Costa. Hablamos muy poco español después de haber estado por todo el mundo y muy poco lo que hablamos en español pero a la revista Whatsapp cordial saludo. Don Francisco cuéntanos qué opina de lo que viene de este viaje donde se puede conocer no solo diferentes partes del mundo sino también viene acompañado de con humo. Correcto señores estuvimos en la vuelta al mundo los llentadillas que estamos aquí con uno de los grandes protagonistas el señor Pedro González más conocido como Gediodo. ¿Cómo le fue en la vuelta al mundo señor? Don Francisco cordial saludos y señor de Silvia su merced y a todos los televidentes que ha sido un programa muy bonito muy ameno lo podrán disfrutar a partir del 9 de enero 8 de la noche en Canacol. ¿Y ustedes en este programa le hago usted el gallo a los colombianos? Los gallos que se le salen a Don Francisco. ¿Por cuánta plata? Vamos por mil dólares señor. Por mil dólares. ¿Y con el automóvil? Y con el automóvil con la cuatro. Con la cuatro eso hablamos después señor. No se nos olvide un programa muy especial que va en Colombia desde el 9 de enero. ¿Cómo se va a llamar? La vuelta al mundo en 80 brisas. ¿Y usted con quién viajó señor? Con una famosísima modelo muy linda que no podemos dar el nombre porque si no se enteran que fue Melina Ramírez realmente coro con ella. Es correcto señor. Así es. Muy invitados todos en la vuelta. Van a contraer el mundo y van a reír con este maestro. Loquillo y Suso. Cada humorista le tocó. Le tocaron dos países. A Erika le tocó. A Erika le tocó. A Loquillo le tocó. A Erika 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 le tocó. Hola. Soy Sergio de la Universidad de Prensa. Acabamos de salir de ver algunos de los que va a lanzar Caracol del 2018. Algunas cosas que ya la gente conoce muy bien. Como la voz Kids. El desafío. Quien se haya. También mucho humor. La vuelta al mundo en 80 risas. Me pareció muy divertido. La nueva temporada de Sin Senos. Yo siento que hay que verla para entenderla. porque no. Lo entendí mucho. Y lo de Simón Bolívar me intriga ¿no? Esa serie histórica me parece muy interesante. Lo de la mamá del 10 también me parece muy emotiva. Esa mirada femenina del deporte colombiano en un año del mundial me llama la risa. Soy Joaquín Le Pelay de Cinema CN y acabamos de salir de ver algunos de los proyectos que va a presentar el canal Caracol. Llama mucho la atención por un lado la parte de la risa que va a tener diferentes elementos dos programas uno para final de año y otro para comienzo de año donde se muestra de una manera diferente lo que va a hacer la risa conociendo diferentes partes del mundo y con unas compañías bien interesantes. Y por otro lado llama la atención dos series que también tienen un toque bien importante. Uno, la mamá del 10, una serie que se ve muy bien interesante y sobre todo de muchos proyectos que nos va a mostrar como muchos niños tienen que sufrir y lo que tienen que sufrir también sus padres para que puedan lograr un sueño de convertirse en futbolistas. Y por otro, que se ve una producción extraordinaria que es sobre la vida de Simón Bolívar. Entonces ahí están las dos invitaciones para que se pegue a Canal Caracol.